Queridos amigos, por todos los sectores que nos encontramos en los Zumba Estado de México Nos encontramos con peregrinaciones, nos encontramos con estandartes, con música florida Principalmente que es nata, con su ritmo y sabor al brinco de chinelo Pero en estos instantes vamos a mandar estas imágenes a cargo de una de las danzas de los 12 pares de Francia Estamos en los Zumba Estado de México, así que, este es Tichar de B Lo que todo comenzó como un juego Ahora es una realidad Ahora es una realidad La evolución La lucha Y el esfuerzo que hemos hecho para crear un concepto diferente Para llenar Sentidos al máximo Al máximo Cinco Cuatro Tres Dos Y ya está aquí ¡Samos! Aquí tenemos Una alabanza a la Virgen Purísima Concepción Miembros de Dochemilco, Puebla Vienen a visitar los Zumba Estado de México Y allá al fondo Lo que había yo mencionado hace un momento Los 12 pares de Francia Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.